Hey Lili Studios, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 10 con el NBA 2K16 con Karim Jackson Frequency Vibrations ha terminado Living the Dream oficialmente, comienza la segunda temporada en la NBA y así es como terminan los tatuajes de Frequency Vibrations de Karim Jackson un trabajo, de verdad, a veces creo que me tardé en total con todos los tatuajes y diseñándolos que quedara bien porque como pueden ver son más de un tatuaje haciendo toda la manga completa de tatuajes en Karim Jackson se me tardé como una hora y media aproximadamente con todos los tatuajes haciendo la suma y porque a mí, ya lo había explicado, me gustan muchísimo los tatuajes creo que lo que hicimos con Karim Jackson es fenomenal me encanta como se le ven los tatuajes a este jugador me encanta que hayan añadido esta opción en este NBA de este lado creo que si solo ponemos un tatuaje ahí de un tigre no quiero tener los dos brazos con la manga completa a lo mejor un tatuaje en la muñeca o algo por el estilo para completarlo y tenemos el alacrán que fue el primero que nos pusimos nos ponemos este barco o este yate, obviamente yo sé que no es un yate pero para honorar a Vic Balnear que sabemos que se murió y ese final estuvo fenomenal y también tenemos ahí a nuestra chica, a Ivette que me sorprende que esté un tatuaje haciendo un juego que sea para todos si está algo fuerte gráficamente y vemos que también un nuevo corte de cabello también le arreglamos un poquito la barba a Karim Jackson y vemos que como ya habíamos en el episodio pasado, en el episodio número 9 esto va a ser la segunda temporada donde tienes muchas, muchas cosas que hacer y si no has comprado el juego, si te lo estás pensando, lo tienes que comprar definitivamente lo que sí es que estas actividades no están en Xbox 360 ni PlayStation 3 están para computadora, Xbox One y PlayStation 4 vemos que vamos a poder practicar en nuestros días libres que seguramente lo veremos en distintos episodios y lo mezclaremos con Grand Theft Auto V vemos que también podemos tener patrocinadores, patrocinios las conexiones con distintos jugadores de la NBA también con figuras fuera de la NBA como Michael Jordan como Rachel de Amita, mamacita y también, rima sin esfuerzo, ¿no? y vemos aquí, damos la bienvenida a conexiones aquí podrás establecer bla 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 ustedes lo pueden leer, yo sé que saben leer y leales, youtuberos obviamente ustedes me van a ir diciendo en cada comentario en cada episodio o cada idea que tengan siempre las pueden expresar en la sección de comentarios siempre son importantísimas vemos que hay jugadores como Al Hartford, Andrew Wiggins otros tan bloqueados y que tienes que conseguir aficionados para poder desbloquearlos Chris Bosch seguramente es uno de los que quiero tener de Andrew Jordan que también es divertidísimo él ya lo tenemos desbloqueado Demar DeRozan es uno de mis jugadores favoritos actualmente en la NBA también tenemos a Giannis Antetokounmpo que es una pistola que seguramente tiene bastante bueno, no seguramente, tiene bastante futuro otros jugadores tenemos bloqueados a Jackson Ellis no sé si se acuerdan de Jackson Ellis los que jugaron en la NBA 2K14 era nuestro rival era muy divertida esa historia con Jackson Ellis esa historia estaba bastante divertida ahí está Rachel de Amita, mamacita Paul Pierce también está bloqueado Rudy Gay, Roy Hebert Shaquille O'Neal, Sean Kemp el propietario del equipo que es definitivamente yo ya lo iré colocando porque nos da la habilidad de poder o la, sí, la habilidad de poder elegir el uniforme antes de los partidos eso es muy, muy bueno y también nos da BC que pues obviamente el BC siempre será bien recibido aquí vemos que tenemos los apodos en las redes sociales me puse Carjack que es como robo de carro o sea, un juego de palabras con los nombres Carjack me gustó ese nombre a mí se me ocurrió, a mí se me ocurrió y espero que a ustedes les guste imagínense un Twitter como Carjack que les digo es como robo de carro pero haciendo el juego de palabras con el nombre ahí están los distintos apodos que tienes que le puedes cambiar igual se van a seguir refiriendo tienen las cinemáticas como Freak como Frequency Vibration ustedes pueden elegir el apodo y ahí se los estoy mostrando a mí la verdad el de Frequency Vibration ya me da un poco igual creo que esto de los apodos tampoco lo tenemos que forzar es algo que yo también tengo que pensar en cada una de mis series porque de repente he sentido que los he intentado forzar un poco aquí hago esta pequeña retroalimentación para que también en la sección de comentarios ustedes me puedan comentar o decir oye si puedes ponerle uno de los apodos que salieron porque ya sabemos que a CK 34 a Carlos King lo conocíamos como Lights Out Freepert pero esos tenían unos apodos que tienen su historia y el 34 era porque era mi número en la lista de la preparatoria en mi último semestre también hay un dato curioso por si no lo sabían yo era como la clave 19 34 era el salón 19 el alumno 34 por eso el 34 es un número que a mí me gusta mucho que lo tengo muy guardado en mi corazón y vemos que también bienvenido a patrocinios aquí nos va a contactar nuestro agente Don Pagnotti por los que vieron la serie de Living the Dream los episodios pasados por eso les mostré cada una de las cinemáticas Don Pagnotti es nuestro super agente que nos va a estar mandando patrocinios a eso también vamos a estar atentos y los vamos a mostrar y vemos que tenemos un calendario para ver cuando tenemos días libres donde vamos a poder establecer conexiones los entrenamientos en vivo o los patrocinios que como ya decía lo iremos mezclando también tenemos este celular donde podemos checar nuestro Twitter checar que están diciendo nosotros nuestra novia nuestra novia Yvette Menehall si si nuestra hermana nuestro super agente Don Pagnotti pero también podemos ver las actualizaciones en la liga que están diciendo otros jugadores que están sucediendo en otros equipos simplemente NA2K16 lo puedo decir sin temor a equivocarme es el mejor videojuego de deportes y un videojuego que atiende de verdad a las necesidades y a las peticiones de los fanáticos ojalá EA fuera así ojalá Konami fuera así bueno Konami ya sabemos que están en bastantes problemas pero ojalá EA fuera así EA Sports de verdad vemos que ahí tenemos los mensajes de Dom y actualizaciones de la liga ahí están hablando de otros jugadores de otros equipos y sin nada esperamos los leales youtuberos ustedes ya habían visto que elegimos a los Pelicans a los New Orleans Pelicans para ser nuestro nuevo equipo vamos a ser pareja con Anthony Davis con Quincy Point Dexter con Drew Holiday Trey Rick Evans Alexis Ajincha Ajinza creo que es Ajinza se pronuncia así que leales youtuberos esperemos que sea una gran carrera la de Karim Jackson que se forje como una de las siguientes estrellas de la NBA junto a Anthony Davis esa dupla sería fenomenal pero obviamente tenemos que crecer en estadísticas tenemos que crecer en habilidades que las iremos trabajando con BC pero este es nuestro primer partido es en el Staples Center contra los Ángeles Lakers que forma de debutar nuestro último partido nuestro año de rookie nuestro primer partido con los Pelicans aquí le damos el balón a Point Dexter que se libera de la marca sencillo y nos da nuestra primera asistencia con los Pelicans esperemos que sean muchas ahora siguiente jugada estamos en defensiva estamos cubriendo más y nada menos que al señorón de Kobe Bryant que falla el tiro el rebote de Ajinza Karim Jackson de costa a costa de esta oeste el alley-oop para quien yo esperaba algo más quien era Tariq Evans si Tariq Evans efectivamente gran jugador Tariq Evans y aquí le ponemos el alley-oop pero simplemente con el lay-up sencillito sencillito Tariq Evans ahora vamos a defender aquí a Clarkson que con nuestra buena defensiva conseguimos el rebote defensivo y ya saben de costa a costa de este oeste de norte a sur Karim Jackson encuentra y consigue la asistencia Eric Gordon el número 10 de los Pelicans y ahora nos vamos a la siguiente jugada y vamos a pedir el balón obviamente somos el armador somos el base la punta como ustedes quieran llamar el 1 le pedimos el bloqueo la cantonación para Anthony Davis que sabemos que es un monstruo y por eso por eso no estaba tirando porque aún tenemos las estadísticas muy bajas y luego sucede esto que Nick Young se va en contraataque Swaggy P y consigue los puntos sencillos ahora aquí vean el fallo el rebote defensivo de Karim Jackson nos vamos de costa a costa nos vamos en el contraataque Karim Jackson intenta penetrar iba a buscar los puntos pero mejor nos vamos con la asistencia que es lo que mejor sabemos hacer estaba debajo del aro y son dos puntos sencillos para los Pelicans 48-41 Karim Jackson se fue de contragolpe se fue solito al fin nuestros primeros dos puntos con los Pelicans y gran inicio de Karim Jackson que por cierto que genial se le ven los tatuajes me encanta aquí intentábamos penetrar pero mejor le damos el balón a Anthony Davis Anthony Davis fuera del perímetro no es lo más recomendable pero aún así estaba trabajando su tiro de triple lo que sí es recomendable es pedirle el bloqueo la continuación Mujeres que es primero Anthony Davis The Bro la ceja y vemos que nos sacan en el partido cuando íbamos ganando nos sacan prácticamente todo lo que resta del partido lo que significa que el juego simula y la simulación nos regala aparte de este fail como del videojuego nos regala una derrota la primera derrota de la temporada 94 a 100 y nos vamos a otra de las grandes cosas del 2K this is Kevin Harland saying thanks for watching why do you think you had so much success finding your teammates tonight because I got eyes in the back of my head I pride myself on being able to see the entire floor every teammate every defender tonight like most nights I was one step ahead I was one step ahead of the defense on every possession I mean what else can I say it was magic no pun intended it was a great game it was a great game for you but not enough to pull out a win do you think you could have done something different out there in hindsight yeah I'm sure I could have but that's not the way things work you just got to be better prepared next time out and I'm sure coach is already hard at work on getting us there you went through a lot last year as you got acclimated to being in the NBA and then you went through a tough time in the offseason with the death of your childhood friend Victor can you explain your mindset to us as you try to move forward this season you're right it's definitely been a challenging year my rookie season it all seems like a blur now and losing Vic that was one of the hardest things I've ever dealt with in my life but I'm here now in a great situation for me to grow my game and my focus on the game of basketball 100% 10 times 10 and I'm gonna do whatever I can to bring this team a championship but that's all I got thank you después de la rueda de prensa nuestro segundo partido con los Pelicans esto parece que la historia lo hizo Adria del calendario no viajamos a Utah nos vamos a enfrentar al equipo que nos drafteó pero que nos corrió por nuestra relación con Vic Van Leer después en la agencia libre nos intentó rogar que regresáramos porque saben que tenemos talento saben que tenemos futuro pero mejor nos fuimos con los Pelicans ahí está Gordon Hayward Gordon Hayward y Dan Texum esos sí los voy a extrañar bastante dos jugadores que en la realidad me gustan sobre todo Hayward de Texum no tanto nos vamos aquí en contragolpe después de que la roba nuestro compañero quedó fuera del perímetro pidió la mesa para tres sí señor tres puntos Karim Jackson que obviamente trabajó en la semana su tiro de triple en su casa en los entrenamientos aquí cubriendo a oh oh qué bloqueo qué bloqueo tan fenomenal a Trevor Booker el bloqueo fue a Trevor Booker de costa a costa de este oeste los tres puntos no esto me sucedió bastante en este partido demasiadas faltas al jugador que intentaba asistir Eric Gordon Kay y no me dan la asistencia pero sí una pase que produce falta vemos que aquí me dan una F por proteger la zona cuando estoy ahí rebotando solo bajo el aro y mal proteger la zona no entiendo por qué pero bueno quedamos otra vez solo mesa para tres por favor Texum no me pierdas la marca sí o quien quiera que seas o Alec Borg o Trey Borg es Alec Borg y Trey Borg no me pierdas la marca sí por favor vean aquí como el pase de Gordon Hayward de espaldas yo ya me fui en contragolpe la pido la pido la pido que ya me fui que ya me fui el mate mujer señores primero sí señor sí señor con furia le ha pegado al Jim y pobre Jim que tiene que porque le tenemos que pegar no aquí con el mate grosero Karim Jackson demostrando que también tiene verticalidad y 80-79 vamos ganando el partido Lealich Dueros pero también sabemos y ya se los había mostrado contra los Lakers que está este cheese el queso en la traducción que le dicen en inglés el 2K cheese me sacan todo lo que resta del partido el cuando aparezca el marcador en cuanto aparezca el marcador van a entender que no entiendo van a entender que no entiendo más bien van a entender que no sé qué está sucediendo 100 a 102 perdemos con el Utah Jazz con el Utah Jazz está bien vamos a trabajar Lealich Dueros tenemos ofertas de patrocinios aquí nos llega de Don Pagnoti 75 BC pero creo que ahí arriesgamos hay 4 días para responder avísame eso no entiendo muy bien o sea que cuántos días vamos a sacrificar porque vamos a estar y vemos que estamos en 2 días libres en la sección de comentarios ustedes me pueden decir si quieren ver entrenamientos si quieren ver conexiones vemos ahí tenemos día libre conexiones pasar tiempo con los aficionados que también es importante tener los patrocinios ahí el mensaje de Don que nos llega una notificación todo eso ya sean leales youtuberos lo vamos informando también me pueden proponer historias con Grand Theft Auto yo tengo algunas ideas obviamente y vamos a intentar hacer esta serie con Karim Jackson algo fenomenal les agradezco todo su apoyo desde todos los videos de Living The Dream yo sé que hubo un poco de polémica por esto de que todavía no sale el WWE 2K16 y estoy subiendo videos de NBA cuando no salen los de NBA 2K16 pero ya muy pronto ya va a salir ya va a salir WWE 2K16 y van a subirse esos videos el modo carrera en el WWE 2K16 y probablemente algunas otras cosas colaboraciones con otros youtubers si lo puedo conseguir si lo desean todo eso y mucho más en Casa Deportes las series con el Pro Evolution Soccer las series con el FIFA 16 los videos de fichajes top y tengo muchas muchas sorpresas preparadas también recuerden que en noviembre se abre el canal de Gameplays la ley youtuberos eso es Toño por este video muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos por favor y los comentarios siempre intentan ser contestados no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal y por contactarme de forma más directa los links siempre están en la descripción del video que siempre les recomiendo que lean cualquier duda les puede responder en la descripción del video no olviden comer frutas y verduras ahí nos olemoso